Amigos, aquí está Sofía, una de las huracánciñas que me acompaña el día de hoy. Entonces, esta es la entrada del Museo del Mumax, en pleno centro histórico de Chignahuapan. Es una entrada que, a la vez que por, ¿cuánto cuesta? ¿35 pesos? 30. 30 pesos vale la pena, al final está chiquito, tiene una parte en su cafetería, con bar, a por su prensa de la mala, y una zona como de relicarios, una tiendita. La verdad es que está muy, muy padre, muy, muy padre. Y mira, compramos unas estampitas súper ñoñas, no nos importa. ¡Seguimos reportando! Miren, amigos, el maravilloso recorrido comienza con esta salita donde le pasan a uno un video que voy a poner en la descripción, vivo, acerca de lo que es el museo y los ajolotes. Miren, amigos, esta belleza, el clásico ajolote albino, que adquiere su color. Al final su piel es transparente y se ve blanco por la grasa, tal cual que tiene. Y sus maravillosos cuernitos, que en realidad son branquias, se ven rositas por la sangre que corre a través de justamente esas branquias, ¿no? Y ahí se ve como que siempre están sonriendo el animalín precioso. ¡Seguimos reportando! Miren, amigos, se notan el parecido con este individuo hollywoodense. ¡Eso sí que es otra onda! Es que se supone que agarraron de inspiración a este ajolote, que se llama mexicano, como inspiración para el dragón chimuelo. Que se le entregan las hojas y ahí ya no se puede. Miren, amigos, una de las maravillas de este animal es que una vez que sale del agua y puede decidir, digamos, a sufrir una metamorfosis y transformarse en un lagarto muy similar a una lagartija y el tema es que esta metamorfosis es irreversible, ya no pueden regresar de nuevo al agua y pues hay de sus crías. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Ya son terrestres, digamos, pues, ¿no? En efecto, como mencionó aquí el guía oficial. ¡Eso, Tilly! ¡Vaya, Tilly! La sacan de un rato de su... a este trastecito para que pueda ser más fácil poderlos visualizar porque se le pegan las hojitas y las ponen ahí. ¡Seguimos reportando! Amigo, estamos aquí con nuestra maravillosa guía Arely. Entonces, ¿me explicaba qué llegan a reproducir? ¿Cuántas especies al año, más o menos? Bueno, depende mucho del tipo de las especies, pero puede llegar inclusive a reproducirse 200 o 400 diferentes ejemplares. ¿Y esos a dónde los llevan después? Ah, una vez que estén reproducidos, ya sea que desde los bebecillos o únicamente, directamente las hembras, se trasladan a la zona de unidad de manejo ambiental, la cual no se encuentra aquí en el museo, no está abierta para el público, pero ahí es donde se mantiene el cuidado de los ajolotes y, como tal, el cuidado de la especie. ¿Y eso ya tiene un hábitat natural donde en algún momento los van a liberar o todavía no? No, todavía no tenemos esa zona del ambiente, sin embargo, en el caso de que se reincorporen especies que han sido captadas de su naturaleza, se rehabilitan y se reintegra la naturaleza. Esa la regresa. Entonces, están en una etapa de conservación del animal, ¿cierto? Exactamente. ¿Ya está en peligro de extinción? No. Sí. Sí, ah, sí. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Se encuentra en peligro de extinción. La mayoría de las especies están en peligro de extinción, seis consideradas como numéricamente extintas. Guau, ¿cuántas y cuántas hay de esas especies? Son seis especies numéricamente extintas, esas especies hay ejemplares, más o menos 20 o 15 ejemplares, y esas ya no pueden reproducirse, porque están ejemplares, por lo que en teoría hay, pero ya están condenadas a una extinción. Entonces, la idea es conservar las otras especies y en algún momento regresarlas a su hábitat. Efectivamente. Pero todavía no se llega a eso. Todavía no podemos reintegrar eso. Entonces, si yo quisiera tener un ajolote como mascota, no es conveniente, por supuesto. No es conveniente, además de que se requieren muchos cuidados, y se requiere que se marna te evalúe que es pertinente el cuidado de esa persona hacia el ajolote. Ok. Muchísimas gracias, Ariel. Impecable tu explicación. Muchas gracias. Gracias. Miren, amigos, este es el ajolote de Páscuaro, orundio de allá, de aguas profundas, por sus aletas más frondosas, según tengo entendido. Ahí hay otro felizmente flotando. Y aquí al lado está su comidita, que es los famosísimos charalines. A 20 minutos de Chignahuapán se encuentran las cascadas de Tulimán. Veamos qué reportaje nos da el huracán. Amigos, y caminando cerca de unos 20 minutos de bajadita, pueden tener acceso a este al pie de la cascada, que realmente vale la pena. Este lugar es espectacular si vas con tu familia, y si tienes hijos, pueden disfrutar de la tirolesa, tiro con arco, y la escalada de árboles. Amigos, reportando desde el pleno centro de... ¡Ahí te voy, San Pedro! Perdón, que tengo aquí un troll aquí. Está la maravillosa fachada de la iglesia que está coronada por el apóstol Santiago, justamente en la meta. La fachada está hecha, digamos, me llaman... ¡Hola! ¡Hola! Fue hecha por los indígenas, pues a petición de los... Bueno, petición, obligación de los españoles. Y bueno, obviamente, el apóstol Santiago es tomado como el... Como... ¿Qué será? Como el santo de las conquistas, que aquí aparece como destrozador de los aztecas, tristemente. Y el punto es la hermosura de la fachada, que oculta, pues, tocados tipos de frutas. Sí, nene, aquí está explicando también el guía. Y que oculta, al parecer, a los mismísimos dioses aztecas, Quetzalcóatl y Xolotl, Xolotl, que es el mismo del ajolote, que es el mismo del Xoloscuincle. Y creo que, la única parte donde creo que está, justamente como el... ¿Cómo se llama el lugar donde tiran el agua? Aquí como tipo gárgolas. No me parece que este chico sea muy listo. Que se ve como un cuerpo de serpiente. Así que, súper interesante, súper bonita. Tristemente, la iglesia está cerrada, pero vamos a buscar unas imágenes en YouTube para agregar las gracias al poder de la tecnología. Así que, seguimos reportando.